Bienvenidos todos a un nuevo despertar, viernes penitencial, te invito allí donde estás a que cierres un momento tus ojos y con humildad desde lo más profundo de tu corazón pidamos le perdón a Dios. Señor hemos pecado contra ti, nos hemos equivocado, hemos dicho lo que no tenemos que decir, hemos hecho lo que no tenemos que hacer, hemos tomado malas decisiones. Señor llénanos de ti en este viernes y a pesar de nuestra condición frágil, débil, pecadora, vulnerable, a pesar de eso seguimos optando por ti que eres el dueño de la vida. Señor ten piedad de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros. Amén. Señor, tú me conoces mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Tu espíritu empapa todos los momentos de mi vida. Gracias por tu gracia y por tu amor que derrama sobre mí. Gracias por tu constante y suave invitación a que te deje entrar en mi vida. Perdóname por las veces que he rehusado tu invitación y me he encerrado lejos de tu amor. Ayúdame a que en este día venidero reconozca tu presencia en mi vida para que me abra a ti, para que tú obres en mí, para tu mayor gloria. Amén. Y en este viernes compartamos Oseas 14 del 2 al 3. Dice el profeta, conviértete Israel al Señor tu Dios que tropezaste en tu culpa. Preparen su discurso y conviértanse al Señor. Díganle, perdona del todo nuestra culpa, acepta el don que te ofrecemos, el fruto de nuestros labios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Este texto está en el contexto de viernes penitencial y la invitación del profeta es muy concreta. Conviértete Israel al Señor tu Dios. Esas palabras son para nosotros. Conviértete, ya no Israel, conviértete Carlos Andrés al Señor tu Dios. Conviértete esperanza al Señor tu Dios. Ya no es Israel, eres tú. Es una invitación a la conversión. Y quiero subrayar con fuerza, con fuerza esto. La palabra no dice, conviértete Isabel a la herradura. No, conviértete Jorge a la ruda. No, conviértete Gregorio al Saumerio. No, conviértete al Señor. Es al Señor tu Dios. Segundo, preparen su discurso y conviértase al Señor. Díganle, perdona del todo nuestra culpa. Si hay algo que hay que suplicarle al Señor, es eso. Perdona del todo nuestra culpa. Perdona del todo nuestro pecado. Perdona del todo nuestro delito. Perdona del todo nuestras injusticias. Perdona nuestras barbariedades. Perdona Señor todo eso que hemos hecho que está mal hecho. Eso hay que suplicarlo al Señor. Y finalmente, acepta el don que te ofrecemos, el fruto de nuestros labios. Señor, aquí estamos. Llenos de errores, de limitaciones, pero llenos de mil posibilidades. Eso te lo ofrecemos hoy Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere.